¿Qué es lo que pones a la tarta para que esté tan exquisita? Una vainilla de México y otro ingrediente muy especial. No, 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 señora Walters, es una tarta especial para ella. Mamá puede comer. Córtale un trozo. Trae un plato. ¡Cómase mi mierda! ¿Qué has dicho? Que se coma mi mierda. ¿Has perdido la cabeza? No, señora, pero usted la perderá por lo que acaba de hacer. ¿Hacer qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no.